Yo opuesto más por esta opción, pues yo creo que Milke estaba lavando los trastes y... Dios, ¿por qué soy así? Prosiguiendo con cosas que veo en el anime y luego no entiendo, seguimos con este tema que realmente a mí me ha parecido raro, güey, raro e incongruente. Como demonios Goku, o sea, Goku. Desde la primera vez que escuchamos de manera canon que Goku nunca ha besado a su esposa Milke en toda su perra vida, dije, oh, güey, Gohan, mi amor, Goten, precioso. ¿Cómo mierda salieron, güey? ¿Cómo demonios? No sé ustedes, pero de repente me surgió la duda de cómo Goku... O sea, seguramente van a pensar raro de este canal porque en el video pasado hablamos de qué pasaba con Kurama cuando Naruto y Hinata tenían intimidad. Y ahora vamos a hablar de cómo demonios nacieron Gohan y Goten sin que Goku haya dado un beso a su esposa. O sea, van a pensar que este canal nada más trata de cocherías, güey. ¡De cocherías! Pero no, amigos, no, se los juro que este es un canal cristiano. Vamos a hablar de eso porque se me pega la gana y porque de verdad tengo duda y seguramente ustedes que están viendo esto pervertidos también lo tienen. Así que en el video de hoy vamos a platicar de cómo demonios nacieron Gohan y Goten sin que Goku besara a su esposa. O sea, obvio que ya sé que tuvo que haber pasado lo de la rosca en el tornillo, ya lo sé, pero me refiero a que cómo demonios pasó ese acto sin que Goku tuviera las ganas de besar a su esposa. O sea, realmente, ¿cómo es posible eso? Digo, ¿de verdad la querrá? ¿O solamente es que sirvió como útero para sus pequeños Saiyajin? Ajá, de eso tengo duda. ¿Cómo se imaginan que fue ese momento? Porque yo tengo muchas cosas en mi imaginación turbia. Así es que, perturbadas y perturbados, ¡empezemos! Esto es raro, esto es muy raro. Hablar de estos temas que jamás imaginé en este canal, no me lo esperaba, pero me siento libre y feliz de poder hacerlo al fin. Ustedes saben que yo me la pasaba reaccionando a los capítulos de Dragon Ball Super desde que se emitieron. Y tuvimos muchos finales felices al momento de ver algunas peleas. ¿Cómo olvidar cómo me hace sentir Gohan cuando peleo con su papá Goku? ¡Oh! ¡Esta frase! ¡Esta fue súper fácil! ¡Cómo olvidar mi corazón! ¡Mi corazón! O sea, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar cuando Goku sacó por primera vez su migate? Su migate no Goku y nos hizo vibrar. Realmente, yo fui muy feliz haciendo reacciones a esta serie. Y realmente de esto quiero hablar. En la serie de Dragon Ball sirve bastante para hacerte emocionar sin saber por qué merda te emocionas. Al momento de ver a Goku peleando, que le da un madrazo al pelón, chato. ¡Push! Es nuestro Goku. Es un excelente peleador que siempre quiere ir a más. Pero de ahí a que sea un buen amante, un buen padre o un buen esposo, es otra cosa. Voy a decir esto de la manera más neutral posible. Sin llevarme muchas crucerías entre los brazos. Sin drama. Desde el principio, la relación entre Milk y Goku fue muy rara. O sea, básicamente la tipa, la niña, porque era una niña, lo acosaba. O sea, de manera brutal. Stoker nivel Milk. O Chichi. No voy a contar el que me diga, ¡Uy! ¡Se llama Chichi! Güey, en Latinoamérica, ¡Estamos en Latinoamérica! Es Milk. Leche. Lo esperó por años, y al final, lo acosó en una pelea, en el torneo de los artes marciales, hasta lograr acorralarlo, y decirle, ¡Güey, te casas conmigo, porque te casas! ¡Tú me lo prometiste! ¡Güey! ¡Claro! Porque desde niños, le hizo prometer a Goku, que la iba a desposar. Siendo que Goku pensaba, que eso se comía, güey. O sea, de verdad, Goku no tiene idea, ni perra idea del puto amor. Dato real. Simplemente así, se casó con Milk, porque lo prometió, sin saber ni siquiera, qué implicaba ser esposo, o cómo comportarse. La pobre de Milk, simplemente aguantó, muchísimas cosas, que ni tú, ni yo, si es que tú eres mujer, estás viendo este video, no aguantaríamos. Esa relación, empezó de manera forzada, pero Milk, le supo tener, bastante paciencia, a nuestro Kakaroti. Solamente, se dedicaba, a engordarle la barriga, mientras él le entrenaba, y no le importaba más, solo estar con el hombre, más fuerte, del universo. Solamente le importaba, el estatus, a Milk, güey. O sea, yo estoy con Goku, mamacita. Bulma, tú querías estar con Goku, Y sé que estabas más buena que yo, pero ni modo, te quedas con el frentón, de Vegeta. Claro, es lo único, porque pues así como que, güey, aportaba dinero a la casa, no, era buen esposo, no, lavaba el baño, por supuesto que no. Apenas hasta Dragon Ball Super, empezamos a ver que Milk, lo empezó a mandar, de manera brutal, para que generara dinero, y mantuviera la casa, o sea, de verdad, y es que Milk, las tiene bien puestas, o sea, es una mujer súper aguerrida, es fuerte de corazón, fuerte de espíritu, fuerte de cuerpo, y por eso Goku, pudo procrear con ella, sus hijos, así, punto final. Acuérdense que, Vegeta, en alguna ocasión del manga, mencionó que, él y Goku, como Saiyajin que son, tenían que estar con una mujer, de espíritu fuerte, que no se dejara mengonear por nadie, o sea, no querían sumisas, wey, porque para que fueran nada más, de sus pequeñas criaturas, Saiyajin, tenían que aguantar, la potencia de un Saiyajin, más claro, no pudo haberlo dicho Vegeta, por lo tanto, que Goku, no supiera, lo que es el amor, sí que sabía, lo que le convenía, y que, el cuerpecito de Milk, era lo que mejor, le acomodaba, a sus células, y sangre Saiyajin. Claro, que cuando digo esto, no me refiero, a que lo haya sabido, de manera consciente, porque sabemos que Goku, era un poco torpe, para ese tipo de cosas, sin embargo, su subconsciente Saiyajin, estoy segura, que sí percibía eso, y de manera, muy muy interna, sabía que Milk, se acoplaba, a lo que buscaba su raza, para poder reproducirse. Todo esto, para explicarles, cómo es que, llegamos al punto, del cual, o sea, Goku no ha besado a Milk, pero sí, procrearon hijos, precisamente es por esto, que les acabo de comentar, o sea, Goku no tiene ni perra idea, del puto amor, no sabe lo que es eso, cómo se come, simplemente sabe que tiene una esposa, y sabe que en su cuerpecito, puede procrearse a Jin, como buen hombre, que fue diseñado, para engendrar, simplemente, pues los instintos, le dijeron que, que tenía que hacerlo. Hola Milk, vámonos a casa, inmediatamente. No, este contenido, es family friendly, family friendly YouTube, no me satures, y no para ser un padre, ejemplar, como es que seguramente, todo el mundo pensaría, vas a cuidarlo, vas a criarlo, para que crezca un hombre de bien, no, no, Goku solamente quería, procrear hijos, para tener a más guerreros, dentro de su familia, y bien sabemos, que con Gohan, lo quiso entrenar, desde el principio, a pesar de que Milk, se rehusaba, a que lo entrenara, porque no quería volverse, un rebelde, como su papá, Milk, lo hubieras pensado antes, mamacita, antes de casarte, con el guerrero más fuerte, y que obviamente, va a querer que siga sus pasos, es que es obvio, pero bueno, la tipa no lo pensó, se fue como gorda, en tu boca, casarme con Goku, claro, sí, ya voy, no lo pensó, y hay las consecuencias, hasta el final, aceptara, que Gohan, se convertiría, en un guerrero, que bueno, al final, Gohan, pues sí sacó, un poco de conciencia, de su mamá, no se convirtió, tan de lleno, en un guerrero, por toda la vida, o sea, realmente al final, sí fue un científico, ejerciendo su profesión, algo, en lo cual, estoy de acuerdo, y no, porque a pesar de que saben, que Gohan, es mi personaje favorito, siento que la cagaron mucho, con el desarrollo de él, al final, como que, si querían, no querían, o sea, bueno, este tema, es para otro video, yendo a Goku, él no quería tener hijos, para ser un buen padre, quería tener hijos, para tener más guerreros, para poder expandir, la raza, como seguramente, en su sangre, estaba diseñado, simplemente así, por esa razón, pienso que en el momento, del cuchicuchi, con Milk, yo creo que la agarró, en la cocina, güey, con hambre, o quizás, acababa de comer, su banquete favorito, no lo sé, yo apuesto más, por esta opción, porque después de que Goku, come, se siente muy feliz, y quiere como que, bajar la pancita, entrenar de alguna forma, y pues yo creo que, Milk estaba lavando los trastes, y, Dios, Dios, ¿por qué soy así? ¿por qué soy así? Realmente, hay muchas posibilidades, pero seguramente, es que, ni siquiera le ha de haber visto, la cara a Milk, o sea, en el momento íntimo, no debieron haber estado, cara a cara, porque, seguramente, por instinto, él la hubiera besado, sin embargo, como nunca lo ha hecho, pues, por eso yo me imagino, que nada más fue como de, bueno, se te cayó el jabón, recógelo, e igual con Goten, o sea, muchos se preguntan, que cómo es que Goten, nació, si Goku estaba muerto, pero obviamente sabemos, que fue durante el torneo de Cell, cuando estaban entrenando, ¿se acuerdan? que hubo como un break, que se tomaron Goku y Gohan, todavía faltaban días, para el torneo, pero ellos decidieron relajarse, y yo creo que, en esos días de relajación total, fue cuando otra vez, él cayó el jabón a Milk, y pues, Gohan, tendrás un hermanito, la cuestión aquí, que me hace pensar demasiado, en algún punto reflexionar, aunque ya sabemos, que Dragon Ball, no es una serie, como muy profunda en trama, muy profunda en historia, simplemente, nos vinculamos, con un personaje, que creció, y que siempre quería ser, el mejor, en lo que sabía ser, muy bien, que era pelear, siempre tuvo un espíritu, guerrero, un espíritu de lucha, y eso fue lo que nos cautivó, de Goku, no era como la persona, más correcta del mundo, y eso lo digo, porque nadie hace chanchullo, porque Goku, sea un mal padre, ni porque Goku, a lo mejor, realmente, no ame a su esposa, o sea, amar, en el sentido de pareja, yo creo que Goku, ni siquiera les digo, sabe que es el amor, creo que quiere a Milk, como puede querer a Gohan, como puede querer al maestro Roshi, incluso al maestro Roshi, yo siento que le podría tener, más aprecio, porque él fue su maestro, el que le enseñó el Kamehameha, por ejemplo, bueno, aunque no se lo enseñó, realmente, solamente Goku lo copió, pero bueno, con Roshi, lo vio por primera vez, pienso que el corazón de Goku, es tan inocente, es como un niño, un niño, no puede distinguir el amor de pareja, precisamente por eso, eres un chiquillo, que nada más sabe disfrutar la vida, eso todavía no está en tu cabeza, eso lo desarrollas hasta después, hasta que ya sientes, algún tipo de atracción, tal vez sexual, por alguna persona del sexo opuesto, o de tu misma asexo, no lo sé, pero eso solamente te pasa, hasta ese punto, y a Goku, pues jamás, le ha pasado algo así, no sé, si Goku sea un tipo asexual, no sé la verdad, hay como más cosas profundas, en las cuales, podríamos pensar, acerca de la orientación sexual de Goku, creo que él, se toma muy en serio eso de, tú sirves hombre, nada más para procrear, y se acabó, y en este caso con Goku, pues también para luchar, y ser el mejor guerrero del universo, o de todos los universos, pues sí chicos, esa es la conclusión, la verdad es que me gustaría muchísimo después, hacer una crítica, exclusivamente para Goku, porque hay muchas cosas buenas, y muchas cosas malas, ustedes saben que yo, soy fan de Goku, de mi Goku papucho, mi gato no Goku, y lo veo y me derrito, literal, dice que toda esta idea, de cómo habrá sido, si nunca lo han besado, solamente está en nuestras cabezas, porque no concebimos la idea, de que pase algo así, sin haber tenido, ese contacto físico, y nos sorprende mucho más, que incluso Vegeta, haya sido capaz, de sentir amor, por Bulma, antes que Goku, por Milk, o sea, haciendo que Vegeta, tenía el corazón tan frío, era tan calculador, era malo wey, Vegeta era malo, y ahora sí, se enamoró de Bulma, o sea, conoce el amor, y Goku que se ve tan noble, no, eso es como que, lo que me hace a mí pensar, qué pedo wey, qué tipo de personaje, realmente es Goku, por eso es que me gustaría, en otro video, hablarles al respecto, ponganme en los comentarios, si es que a ustedes les gustaría, que habláramos, bien de Yenri con Goku, porque fíjate que, muy rico y todo papucho, pero, tienes hilo de donde jalar, espero que les haya gustado mucho, este video, recuerden que tengo otras redes sociales, donde me puedes seguir, te las dejo acá abajo, en la descripción, te espero todos los días, en Instagram, y en Twitch, donde hacemos directos, every day, cada día, por la noche, vayan, están suculentos, se pone chido el desmane, también les digo, que pueden suscribirse, en el botón acá abajo, que dice, suscribirse, es grapoisha, o sea, es gratis, más que picar la campana, para que te dé spam masivo, de mis videos, cada que subo uno, ahí a tu celular, oye Yari San, ha subido un video, que dirá ahora, esta loca perturbada, yo me despido de ustedes, les mando muchísimos besos, enormes, cuídense de mucho, yo soy Yari San, y nos vemos, para la próxima, bye.